¿Cómo puedo amarte tanto si te acabo de conocer? Cuando abriste tus ojitos y al fin te pude ver Lágrimas rodaban por mi cara y al final te pude tener Y me quedé llorando y me quedé amándote Su verano entusiasmado yo de ti me enamoré Y me quedé llorando yo me quedé amándote Su verano entusiasmado de ti me enamoré Y me quedé llorando yo me quedé amándote Su verano entusiasmado yo me quedé amándote Yo te conocí con una sola sonrisa me tienes a tus pies Lágrimas rodaban por mi cara y al final te pude tener Y me quedé llorando yo me quedé amándote Y me quedé llorando yo me quedé amándote Su verano entusiasmado yo me quedé amándote Su verano entusiasmado yo de ti me enamoré Y me quedé llorando yo me quedé amándote Yo me quedé amándote Gracias 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 Gracias